Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Esto es, mucho más Ahora queremos reflexionar en un acontecimiento que Aunque ya hasta casi el hartazgo se habló de que Se sabe que no aconteció posiblemente estas fechas Se sabe que estas fechas O sea, estas festividades poco tienen que ver con la Biblia Pero nosotros no dejamos de aprovechar La oportunidad para predicar a tiempo y destiempo Ahora todo el mundo ¿Qué cree que supuestamente pasó? ¿Qué cree? Hasta el más perdido Hasta en países musulmanes Supuestamente creen De que Jesús nació y resucitó ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso creen Perdón, nació No es que nació Todos creen que el cumpleaños es Cristo Perfecto Entonces, todo el mundo Hace su pesebre O la mayoría Y pone su árbol de Navidad Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aprovechamos la ocasión para hablar De esto justamente ¿Verdad? O sea, me parece más oportuno Hablar de El nacimiento de Cristo en Navidad Y de su resurrección y muerte en Semana Santa Que por ahí hablar en Semana Santa De la Navidad Y hablar de Al revés, ¿entendés? Entonces, todos los días son de Dios Cuando dice la Biblia Este es el día que ha hecho Jehová Nos gozaremos y le haremos en él Eso está en mi Biblia En mi Biblia No me acuerdo en qué salmo Era que está eso Está el 1 de Enero Entonces, yo leo el 1 de Enero Y dice Este es el día que Dios hizo Este es su día Amén El 2 de Enero sigue en la Biblia El 3 de Enero continúa en la Biblia El 6 de Octubre sigue en la Biblia Entonces, yo me doy cuenta Que el 25 de diciembre también No es el día del diablo ¿Verdad? No es el día del diablo Es el día del Señor Así como el 26, 27, 28, 29, 30 El apóstol Pablo Entendió esto El apóstol Pablo Se fue a un altar idolátrico De cientos de ídolos paganos Ídolos inmundos Ídolos que se le adoraba Con orgías Se le adoraba Hasta con sangre humana Y encuentra un nicho ¿Verdad? Vacío Porque los griegos decían Mira, lo último que queremos Es pelearnos con algún dios Entonces, estos son todos los dioses que conocemos Pero por si hay un dios que aún no conocemos Dejemos un nicho vacío en su nombre Para que no se nos moleste ¿Verdad? Y Pablo entonces dijo Escuchen lo que dijo Pablo A ese dios De este nicho Es el que yo quiero presentar El dios no conocido por ustedes Y predica al dios de Israel En el mismo altar idolático Un grupo dice Son palabrería Otro grupo dice Queremos saber más Después van a continuar El estudio bíblico En otro lugar Y se convierten Y son añadidos a la iglesia Entonces En vez de yo hablar de Tamú Y de todas esas deidades egipcias Que no existen ¿Verdad? Yo voy a estar hablando de Cristo Para que si alguien vino hoy Por la Navidad Y se sintió tocado Porque está sensible Porque un ser querido murió Porque está evaluando el año Porque le toma a lo mejor Una situación difícil Está sensible La persona receptiva Viene y escucha ¿Qué cosa? De Cristo que nació Y que como hoy Vamos a aprender Dentro de un rato ¿Verdad? Y a lo mejor recibe Va y se convierte Entonces el 25 Que era el cumpleaños Tamú Se volvió un día de bendición Porque había sido Cristo En algún momento De la historia resucitó Entonces Tenemos que entender Mis hermanos Y tenemos que ser sabios En estas cuestiones Esto no significa claudicar Esto significa acomodarnos Al mundo ¿Verdad? ¿Verdad? El mundo sabe ¿Qué hace? Digo a mi hijo Vos no tenés que hacer Lo que hace el mundo ¿Verdad? Entonces el mundo ¿Sabe qué hace? El mundo ¿Sabe qué hace ahora? Muchos mundanos Que no quieren saber Nada de Dios En estas fiestas Llevan por ejemplo Regalos a los niños O ayudan a los hospitales Como un acto de solidaridad ¿Verdad? Entonces si yo llevo Por ejemplo a los niños Regalos El 25 Le está papá no Él regalando Entonces yo estoy Actuando como el mundo Actúa y estoy pecando Por llevar regalo La religión Si es un martillo Que aboya el cerebro De una manera Casi irremediable No sé si puedo ser Más gráfico Aboya el cerebro Te bloquea Los fariseos Eran así Yo me imagino Que yo me vaya En algún altar idolátrico Ni siquiera hablo De alguna religión Supuestamente cristiana De un altar mundano Y diga Miren Le quiero presentar A Jesús Que está en este nicho ¿Verdad? Dios me guarde libre Es lo que va a hacer ¿Verdad? Entonces El espíritu opera Siempre Opera como El espíritu El anticristo Que es el anticristo No prediques De Cristo esta fecha Predica cualquier Otro momento del año Ahora no Ahora predica De Tamuz Y mostrarle a la gente Que esto es del diablo Y nadie se convierte Por convencerse Que Tamuz Nació o no nació Sino que se convience Porque Cristo Vino al mundo Entonces Eso es lo que hacemos Ayer que yo sepa Nadie le honró A Tamuz acá Que yo sepa Nadie dijo Vayamos a cumplir El cumpleaños De Tamuz Nadie Ni el profesor Aguilera Cuando hizo la obra Ni los actores Ni las músicas Ni la letra Ni la predicación Ni el mensaje Nada tenía que ver Con Tamuz Tenía que ver Con Cristo Que de hecho Nació Cuando no sabemos Pero nació Eso es seguro Y bueno Nos ayornamos Entonces a lo que la gente cree Porque dijo Pablo Al que Me dice judío al judío Gentil al gentil Olimpista al olimpista Cerrista al cerrista ¿Verdad? ¿Entendés? Somos todos estratégicos ¿Verdad? Dicen Sean mansos Como paloma Pero astuto Como serpiente ¿Cómo vas a comparar A la serpiente? Jesús Si la serpiente Representa El maligno Que mordió Jesús dijo Sean astuto Como una serpiente Porque la serpiente Encuentra un obstáculo Y ahí lo viene Como la letra S Serpentea Ahí viene la S Ahí va Entonces nosotros Nos vamos Para predicar de Cristo Inclusive Pablo Fue tan extremista Que dijo Algunos predican Por contienda Pero déjenle Porque Cristo Está siendo predicado ¿Verdad? Pero esta estructura Que tarda la gente Hermano Es muy difícil Entonces Un poco hago Una apología Una defensa Del por qué Como iglesia Y como pastores Decidimos Aprovechar esta fiesta Para poder predicar De Cristo De Cristo Vamos a abrir Lucas 2 1 al 7 Hermanos Aconteció en aquellos Días Que se promulgó Un edicto De parte de Augusto César Que todo el mundo Fuese empadronado Este primer censo Se hizo siendo Sireneo Gobernador de Siria E iban todos Para ser empadronados Cada uno A su ciudad Y José Subió de Galilea De la ciudad De Nazaret A Judea De la ciudad De David Que se llama Belén Por cuanto era De la casa Y familia De David Para ser empadronado Con María Su mujer Desposada con él La cual estaba Encinta Y aconteció Que estando Ellos allí Se cumplieron Los días De su alumbramiento Y dio a luz A su hijo Primogénito Y lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Porque no había Lugar para ellos En el mesón Entonces acá Encontramos Lo que se dio En la primera navidad Este es el relato Sinceramente Son los únicos Siete versículos Que nos hablan Claramente De cómo ocurrió Ese hecho Vemos que La soberanía De Dios Actúa aún En los inconversos Un día Se despierta Augusto César Y dice Quisiera saber Cuántos millones O miles De habitantes Estaban bajo Mi dominio En la zona De Judea En la zona De Medio Oriente Ordena un censo Pero no sabía Que Dios era El que le estaba Guiando a hacer eso Él ni se dio cuenta De eso Vivió y murió Sin saber eso De que Dios Es el que teje La historia De la humanidad Eso propicia Que se cumpla Una profecía Porque María y José Vivían en Nazaret A unos 103 kilómetros De la ciudad De Belén Un viaje De tres días Emula No como hoy Nos subimos en vehículos Y estamos en 45 minutos En el lugar O una hora Y ¿Qué pasa? Cuando la orden Viene Se tiene que cumplir Ella Por alguna regla De tres No sé cómo Se dieron los detalles No habla la Biblia Justo empieza A tener trabajo De parto En la ciudad De Belén Una pequeña aldea Una pequeña aldea Cerca de Jerusalén No era una meca Ni mucho menos Pero como había mucha gente Que estaba ahí Para censarse Las casas Estaban ocupadas Porque era una costumbre Darle lugar Al forastero A lo mejor parientes De algunos que venían A su zona natal Y los mesones No es que eran hoteles Porque una ciudad pequeña No tiene hoteles Pero una habitación Algunas casas Así como en Cacupé Por ejemplo De repente Algunos aprovechan En esa época Para hacer una Un albergue O una habitación Alquila Por una o dos noches Gente que viene En el interior Así también En Belén Había mesones Estaban todos Ocupados Posiblemente No había lugar Y saben ya la historia Alguien Zapiade Le dice Vayan al establo A dar a luz ¿Verdad? Eso voy a entrar En un detalle Más después Lo que sí es que Este hombre Y el primer principio Que encuentro acá Es que Dios gobierna La historia de todos Nadie puede escapar Ni el más poderoso Del mundo Todos están bajo El dominio Y la soberanía De Dios Se cumplió Lo que dice Miquea 5.6 5.2 Pero tú Belén Éfrata Pequeña para estar Entre las familias De Judá De ti me saldrá El que será Llamado Señor En Israel Se cumple la profecía Vemos también La exactitud De las referencias Que nos da El médico Y el historiador Sirio Lucas Que es el que escribe El libro de Lucas Y acá voy a ser Un poco apologética Porque es interesante Un libro Es o no creído De acuerdo A la cantidad De detalles Que tenga Para ser corroborado Lo que dice ¿Me explico Lo que te digo? Si yo por ejemplo Encuentro un libro Que dice Había un edificio De 800 metros De altura Levantado Por los Incas Y en algún lugar De América Entonces bueno Es muy poco probable Que creamos Por la tecnología La época Y por no estar Especificado el lugar Pero si te explicas Cómo lo hicieron Y te dicen exactamente El lugar Donde está ubicado Y uno después Corrobora Que hay los escombros O las ruinas De ella No podemos dudar La Biblia No es un libro Ambiguo Que citan o mal Alboleo Las cosas Especialmente En cuanto a la historia De Jesús Y su vida Fíjense por ejemplo Estos detalles Tan interesantes De Lucas Él habla De Augusto César Habla también De quién De el sireneo Gobernador De Siria Habla de lugares Geográficos Habla de La autoridad De quién tenía Y qué zona Y así vemos Que él Como historiador Es muy minucioso ¿Por qué? Porque este hombre Lucas Era un médico En aquella época Leer ya era un privilegio Ser un médico Era ser un científico Un hombre reconocido Era gentil Veía la persecución De los cristianos Y él Por algún motivo Se estaba convenciendo Que era cierto Lo del Cristo Y él no quiere Meterse así En algo Que le va a carrear Dolor Sufrimiento Exilio Persecución Por una mentira Entonces Hace una investigación Personal Exhaustiva Que lo termina Convirtiendo En un historiador Para evaluar La situación Y no solamente Él Sino que otros Dependían De su investigación Para tomar pasos De fe Y eso lo podemos Ver en su libro Lucas Ahí nomás Un capítulo Antes dice Lucas Uno dice Miren Puesto que ya muchos Escribe Lucas Han tratado De poner en orden La historia De las cosas Que entre nosotros Han sido Ciertísimas Tal como nos La enseñaron Los que desde el principio Lo vieron con sus ojos Y fueron ministros De la palabra Me ha parecido Me ha parecido También a mí Después de haber Investigado Con diligencia Todas las cosas Desde su origen Escribírtelas Por orden O excelentísimo Teófilo Era una autoridad Evidentemente Gentil Romana Por el nombre Aparentemente Era así Para que conozcas Bien la verdad De las cosas De las cuales Han sido Instruidos Esto dice Ahí nomás Arrancando Entonces Por ejemplo Lucas Uno cinco Hubo En los días De Herodes Rey de Judea Un sacerdote Llamado Zacarías De la clase De Abdias Su mujer De las hijas De Aarón Y se llamaba Elizabeth Miren como Él va Haciendo Bien minucioso Habla La autoridad Civil De la época En particular Del sacerdote También Zacarías Padre De Juan El Bautista Dando Todos los detalles Para que Sobre él Para corroborar La información Cualquiera Que lo quiera hacer Para que vean Que no es mentira Como cuando nosotros Hacemos correr Un chisme Alguien me contó ¿Quién? No te puedo decir No Si vos decís Fulano me contó Él vio Él vio Él estuvo presente Y me dijo Que te diga Esto Y poder hablar Con él Incluso te dice Anda y habla Con el otro Ahí sabemos Que es algo serio Pero si son cosas Así nomás Tiradas al aire No se puede tomar Con seriedad Me explico Entonces Dice Lucas En Lucas 3 1 al 3 3 1 al 3 Miren Miren En el año En el año Décimoquinto Del imperio De Tiberio César Siendo gobernador De Judea Poncio Pilato Y Herodes Tetrarca De Galilea Y su hermano Felipe Tetrarca Y Turea Y de provincia De Traconite Y Lisanías Tetrarca De Avilinia Un versículo clave Para prenderse Memoria Y siendo Sumo Sacerdote Aná y Caifás Vino palabra De Dios A Juan Hijo de Zacarías En el desierto Miren Se puede ser Más específico Es imposible Ser más específico De lo que se fue Acá habla De una De una Honestidad Intelectual Habla de una Honestidad Histórica De que la Biblia En un libro Tirado al azar Lleno de inexactitudes Como te dicen Los ateos Muchos de ellos Leyendo un artículo Por internet Pero hoy yo Como estudiante De la palabra Entendemos que La Biblia Es un documento Serio Hoy no se puede Hacer excavaciones En Jerusalén Ni en Israel Sin una Biblia En mano Porque es un mapa De toda esa zona Si no fuera Tan exacto En lo natural ¿Por qué Tendríamos que Creerlo en lo Sobrenatural? Pero si ya En lo natural Nos da Muchísima Información clara Podríamos creer Que dicen la verdad También En lo sobrenatural ¿Me estoy explicando Gente? ¿Me están siguiendo Gente? Amén Bueno En Hechos 1, 1 al 3 Continuamos de vuelta Porque Hechos También lo escribió Lucas De hecho Antes Estos dos libros Eran uno solo Luego se dividió Porque era muy largo Solamente Lucas Escribió más que Pablo Y todo Solamente que Lucas Escribió historia Y relatos Y Pablo escribió Teología ¿Verdad? Entonces Lucas es el que más Escribió No Pablo ¿Verdad? Entonces En Hechos capítulo 1 Dice En mi primer tratado O teófilo ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el primer tratado? En lo que leímos recién En el libro de Lucas La biografía de Cristo Hablé acerca De todas las cosas Que Jesús comenzó A hacer y a enseñar Hasta el día En que fue recibido Arriba Después de haber Dado mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había Escogido Entonces Nombra Lugares geográficos Personas de influencia Datos Estadísticas El libro de Lucas Que es por esencia La historia De nuestro Salvador Y de la primera iglesia Es un libro Absolutamente serio Y creíble Históricamente Dando un cierre Un poco A todo esto Vemos que Le escribe la carta A Teófilo Que no era Cualquier persona A varias personas También durante Un tiempo De indubitables pruebas Corrobora Que se les presentó El Cristo crucificado Y este fundamento Del Cristo crucificado Y resucitado Más que nada Fue de la primera hora La fe cristiana Pablo 55 años después De la muerte Y resurrección De Cristo 55 años después Matanzas Persecuciones Exilio Foso de leones Todo lo horrible Que te puede imaginar Continuaban ellos Testificando aquello Que era la causa De su persecución Que Cristo murió Y resucitó Lo cual hacía Señor Y César no era Señor Era Cristo el Señor Ese es el tema ¿Verdad? Se ponían así 500 ¿Cómo vamos a detectar Cristianos en una aldea? Se le quitaba A todos los cristianos En una aldea Porque eran aldea De 20 30 40 casas Y se le ponía Todo así en grupo Grande Así como nosotros Estábamos todos parados Levantaban en la isla De Roma Todos se arrodillaban En la isla del Señor Tres quedaban parados Esos son cristianos Llévenlo No se claudicaba Porque Cristo Era el Señor Ellos pudieron haber dicho Vamos a parar Con esta onda Ya está Si no resucitó ¿Por qué insistir En ese tema? Fue un gran profeta Digamos que fue como Moisés Y se acabó No Resucitó ¿Por qué? Porque era la verdad Y dice Pablo En 1 Corintios 15 3 y 4 1 Corintios 15 3 y 4 Porque primeramente Os he enseñado Lo que así mismo recibí Pablo no conoció A Jesús En vida Él conoció a Cristo Luego de que Él murió Y resucitó Entonces Luego que Él se convierte Recibe esto Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a la escritura Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a la escritura ¿Estamos de acuerdo? Este es el primer Credo de la iglesia Este es el primer Credo de la iglesia Luego dice En el versículo 12 Al 17 Pero si se predica De Cristo Que resucitó De los muertos ¿Cómo dicen Algunos entre vosotros Que no hay resurrección De muertos? Porque la gente dudaba Porque si no hay Resurrección de muertos Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Van entonces Vuestra fe Y nuestra predicación Y somos hallados Falsos testigos De Dios Porque hemos Testificado de Dios Que Él resucitó A Cristo El cual no resucitó Si en verdad Los muertos No resucitan Porque si los muertos No resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vuestra fe Van a Aún está En vuestros pecados Claro Porque no hubo Limpieza de pecado Porque no hubo Expiación de pecado El punto es que Esto es una doctrina Fundamental de la fe Y de hecho ¿Por qué hago Toda esta introducción Si vamos a hablar Del nacimiento Y no de la muerte De Cristo? ¿Por qué? Porque esto es Fundamental entender Ya lo he Predicado muchas veces Y insisto Porque hay gente nueva O hay otra Que hay que reforzarle El fundamento De la fe cristiana Y era la misión De Jesús ¿Qué misión? La misión Que da el ángel Mateo 1.21 Cuando la anuncia a María Hablamos el domingo Pasado de ello Le dijo Llamará su nombre Jesús Y ahí le dice La misión Porque él salvará A su pueblo Sus pecados Él salvará Esa era la misión De Jesús Para eso vino Él viviría Moriría Y resucitaría ¿Por qué viviría? Para enseñarnos Quién es Dios ¿Qué dijo Jesús A Felipe Cuando le dijo Muéstranos a Dios? Le dijo Felipe Quien me vio a mí Le vio a Dios Yo no hago nada Por mi cuenta Todo lo que Dios Me pide que haga Eso yo hago La imagen Que ustedes tenían En el Edén Y fue perdida Por el pecado Yo la vengo A restaurar Por eso Pablo dijo Que él era La imagen de Dios Y venía a restaurar La imagen de Dios En el hombre El que vive Como Cristo vivió Tiene la imagen De Dios Mientras más Te acerca El estándar De vida De Jesús Más le parece A Dios Una persona Sin Cristo Vive Por su carne Por su cabeza Por sus criterios Y está apartado Y no refleja A Dios Una persona Sin Cristo De manera natural Voy yo De manera natural Seremos incrédulos De manera natural Seríamos orgullosos De manera natural Seremos egoístas Aún desde lo más pequeño Pero a medida Que nuestro carácter Se va convirtiendo De Cristo Cada vez más Tenemos la imagen De Dios Nos volvemos Más solidarios Tenemos más amor Sabemos dar La otra mejilla Vivimos con más humildad Tenemos más capacidad De perdonar Entonces vamos teniendo El carácter de Cristo Me van entendiendo Gente linda También Él moriría ¿Por qué? Para expiación De los pecados Esto es muy claro Hay muchos versículos De referencia Pero voy a leer Primera de Pedro 3.18 Que es bastante Bien resumido Dice Porque también Cristo padeció Una sola vez Por los pecados Padeció de morir El justo Cristo Por los injustos Nosotros Para llevarnos a Dios Ahí está el motivo Por el cual Cristo murió Para llevarnos a Dios Siendo a la verdad Muerto En la carne Pero vivificado En espíritu El punto es que acá dice Así como también En Juan 1.29 1 Corintios 15.3 Romanos 3.25 Efesios 1.7 De que Cristo vino Para salvarnos Para morir Para resucitar Y para llevarnos a Dios Ahora también vino Para resucitar Él dijo Yo resucitaría Hasta el momento Ni nada extraordinario Nacer y morir Todos lo hacemos Todos los que morimos En algún momento Hemos nacido Pero lo extraordinario Realmente Lo poderoso Realmente Es que alguien Haya resucitado Eso sí que No lo hace nadie A no ser que un médico Te ponga ahí Esto de electro shock Y te haga Una resucitación La resucitación Significa alguien Que muere clínicamente Vuelve a vivir Ocurren esos fenómenos Pero después Tiene que morirse O sí Un año 10 años 20 años Pues muere Pero la resurrección Es otra cosa Es resucitar Salir de la muerte Y vivir eternamente Lázaro Bono Tuve una resucitación Pero murió después Jesús tuve una resurrección Porque nunca vamos a morir Así voy yo En nuestra esperanza Bendita esperanza Seremos resucitados Con Cristo Y está diciendo Que no moriremos Nunca más Viviremos eternamente Entonces Acá vemos claramente Que Cristo Se sacrificó Y al resucitar Estaba diciendo Yo soy Dios Porque solamente Dios Puede tener vida Sobre la vida Él está diciendo Nadie me quita la vida Yo mismo la doy Y así como la doy La vuelvo a tomar Dijo Uno puede dar su vida Voy yo por nuestra vida Pero no podemos tomar Nuestra vida Una vez que la dimos Ya no tenemos la capacidad De tomarla de vuelta Él sí Pero también Porque Él fue perfecto Porque la vida Dice El alma que pecare Morirá Por eso todos envejecemos Y morimos Porque pecamos Pero como Jesús murió Por nuestros pecados No por los suyos Fue juzgado Según la ley Fue hallado Absolutamente impoluto No tenía ningún tipo De pecado Ni de pensamiento Entonces ¿Qué pasa? Fue injusta su muerte En el sentido Que Él no tendría que morir Entonces ¿Qué tiene que hacer? Resucitar Al resucitar Le está diciendo Yo no tuve pecado Y también le estaba diciendo Mi sacrificio Fue aceptado Fue aceptado por Dios Porque si yo decía ¿Quién este chanta? Que quede muerto Vaya al infierno Pero si resucitó Quiere decir que no era un chanta Que era realmente Dios La resurrección Es algo absolutamente fundamental En la fe cristiana Es imposible Alegorizarla ¿O crees? ¿O crees? Volviendo a Lucas 2.7 Y dio a luz A su hijo primogénito No voy a entrar en polémica Pero primogénito Es primero Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar Para ello en el mesón Bueno Este versículo Nos da una premonición De cómo sería recibido El Mesías Por este mundo No había lugar Para Él En ningún lugar Hoy también Cristo es así Aparentemente Todo el mundo Festeca su cumpleaños Pero sabemos Que no es así Sabemos que Meramente Para muchos Es un tiempo De diversión De regalo De comilón Etcétera Pero el mundo No recibió a Cristo Mira No había ni un hogar Que lo recibiese No había ni un mesón Solamente un establo Pero el establo ¿Qué representa? Lo marginado El costado Un lugar indigno Por lo menos para nacer Y alguien resumió La bibliografía De Cristo De esta manera Nació En un pesebre Murió En una cruz Ambos extremos Indignos Y entre esos Dos puntos No tuvo En toda su vida Donde recostar La cabeza Por eso dice La profecía De Isaías 53 Varón de dolores Experimentado En quebranto Escribí esto Y quiero leerles Mi hermano Si me permite Esto escribí Y quiero leerles Lo tengo que leer Porque son las palabras Que me vino en mente Y me parece Que eran las más ideal Jesús Jesús nace Desamparado Y solo Con dos jóvenes Como padres Aunque lo hace En su ciudad profética Belén Está lejos De su familia Vino en un incómodo Y maloliente Establo Y el creador De los soles Y las constelaciones Es calentado Por la respiración De cabras Y burros Se lo tapa Con un trapo Y se lo pone En un comedero De animales O arteza Pesebre No vino En las condiciones Ideales O al menos Dignas En su vida Fue rechazado Por su pueblo Sus autoridades Religiosas Las autoridades Civiles Los romanos Sus propios hermanos Que creían Que estaban Fuera de sí Como dice En un hecho De que Fueron a buscar A Jesús Porque creían Que estaban Fuera de sí Sus propios hermanos Fue negado Por sus discípulos Traicionado Por uno de ellos Fue injustamente Condenado Humillado Y crucificado En la cruz Estaba entre dos ladrones Desnudo Y expuesto Los religiosos Se burlaron Los gentiles Fueron indiferentes Sus discípulos No estaban Su mismo padre Lo abandonó A causa del pecado ¿Se acuerdan? Dios mío Dios mío ¿Por qué me ha abandonado? Esta es una manera Y una vida Muy poco usual Para que un Dios Hecho hombre Venga a la tierra Nadie Esperaría algo así Ni el mismo Satanás ¿Por qué? ¿Por qué a Satanás Le sorprendió La encarnación? ¿Por qué el hombre No recibió Esta encarnación? ¿Por qué? Por el orgullo Por el orgullo Porque el orgullo Impide imaginar A un Dios glorioso Humillarse por amor El orgulloso El orgulloso No se humilla Ni por su familia El orgulloso Va a perder su familia Con tal de no Claudicar De pedir perdón Va a verle sufrir A su esposa A su marido O a sus hijos A los que más ama A los más dignos Va a verle sufrir Hasta el llanto Y hasta el piso Con tal de no Doblegar su orgullo Y decir Yo fui Perdónenme El orgullo Convierte ángeles En demonios Por eso es que el hombre Como colectividad Y tal vez de manera individual Si te analizas Yo me doy cuenta Mi mayor problema Es el orgullo A veces digo Soy humilde Y me siento orgulloso De ser humilde Pero soy orgulloso Pero soy orgulloso Lo admito Lo reconozco Suelo decir Que para adulterar Tiene que pasar Un proceso Comprometer muchas cosas Hasta que finalmente Uno cae Para estafar Robar Mentir O lo que fuera Algo que puede venir Una cárcel El día de mañana Uno tiene que ser seducido Durante mucho tiempo Para ceder hasta ese punto Pero el orgullo Es un pecado Que está ahí Es un segundo Es un comentario Es una mirada Es un gesto Es un instante A veces es lo primero Que aparece cuando te despertás Te despertás así Te dormiste enojado Y le mirás Y ya Ahí ya es orgullo Ahí ya te vas al infierno Si es que vamos Hablar estrictamente Según la palabra Dios Ahora Vemos también Que es Dios Quien testifica A los pastores Que él había nacido Esto es muy importante Dios Fíjate en el Lucas 2.11 Que dice Que ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es el Cristo El Señor Esto le dijo El ángel ¿A quiénes? A los pastores Que estaban ahí En la interpedie Ahora Dice Cómo sabrían Qué es él El ángel le dice Ustedes van a saber Cómo es él Primero Estaba envuelto en pañales Lo cual parece muy obvio Que un bebé Estaba envuelto en pañales Pero lo segundo Era algo difícil de entender En un comedero animal está Vino Dios El Mesías Vayamos al palacio Herodes Como los magos creyeron también No No Está en un comedero de animales El Dios hecho hombre Su Mesías Nosotros ya tenemos Desde que nacemos Que el pesebre Que es tierno Que miramos Que la paja Que el flor de coco Y nos parece algo maravilloso Así Pero era algo La primera navidad No hubo bomba No hubo luz No hubo decoración Yo suelo contar la historia Que esta mujer me contó una vez Que por un problema económico Hace muchos años atrás Una mujer de buen nivel Económico y social Se fue a parar En la cárcel Y que de la nada Empezó a dar trabajo de parto Hace ya treinta y pico años Y dice que ahí mismo dio a luz En la cárcel En el buen pastor Ahí mismo Solo una mesa Le pusieron su compañera Y de una parió Y dice Ya me sentía suficientemente Humillada por estar En esa situación Dice Y hoy treinta años Después cuando te cuenta Llora Pero cuando mi bebé Así salió Y yo le vi Y me pusieron en mi panza Hice así Y vi una cucaracha Caminando Ahí en la pieza Y ahí ya llora Ya no puede más terminar Contarte la historia Es muy difícil La humillación Tal vez ninguno De nosotros Hemos pasado Cuando no tenés más plata Cuando no tenés más nada Cuando tenés que cambiar a tu hijo De un colegio a otro Tal vez público O cuando tenés que moverte De un cierto barrio A otro barrio Si alguien vivió eso Es muy difícil Y aún eso no se compara Porque nosotros No tenemos la dignidad De Dios Ni nuestra caída No fue al nivel De Dios En un pesebre Esto sí que rompía Toda estructura Ya que se esperaba Que el Mesías Que era glorioso Según los estándares humanos Sea de ese nacimiento Lo mismo le pasó También tiempo Para los sabios orientes ¿Se acuerdan? Los magos Dios se le manifestó Sobrenaturalmente Por una estrella Para que sepan Que el acontecimiento Había ocurrido Fueron guiados Y se perdió la estrella Nos contó Hace una semana Justamente Sisto Se les perdió la estrella Entonces que dijeron Bueno La estrella no está Llegamos acá A Judea Pero ¿Quién nace? Un rey El rey donde nace En un palacio Vayamos al palacio Fueron a los Herodes Pero Dios Le habló en sueño Y le dijo No es acá Es en otro lugar Y le lleva a Belén Y la adoran Los pastores fueron Y la adoraron Entonces ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el principio? Que hay veces Que Dios te va a guiar De una manera sobrenatural Vas a decir Mira pues cómo se dio Esta cosa acá Mira pues esto es de Dios Pero hay veces Que vos vas a entender Dios me habló o no ¿Qué me habló Dios? Entonces ¿Qué haces? Guíate por tu lógica Como le hicieron los ángeles Los magos Y si te equivocas Por tu lógica Dios se va a encargar De reencausarte de vuelta Porque Dios es fiel Como lo hizo con ellos Entonces hay gente Dice no sé qué paso Dar pastor Porque Quiero tomar esta decisión Pero No oigo la voz de Dios No me está ocurriendo Nada Aparentemente sobrenatural Para que yo haga esto Y guíate por tu lógica Por tu lógica guíate Y Dios te va a confirmar Después Tengo una historia Muy linda que contarles Pero me tomaría Mucho tiempo Vamos a ver en otra ocasión Que pueda hacerlo Ahora Esto es interesante ver Dios es quien le dice Al hombre Quien es él A los pastores le digo Nació un bebé Envuelto en pañales En un pesebre Se fueron y adoraron Y le dijeron A los reyes magos Bueno No eran reyes magos Pero eran magos de oriente Ya está Eran sabios de oriente De Irak Vinieron cruzando el desierto Hasta Israel Y Les dice No es acá Es una casa en Belén En una aldea Salen del palacio Y van y ¿qué hacen? Le adoran ¿Se acuerdan? Oro, incienso, mirra Oro representa su edad Incienso, la adoración Mirra El elemento con el cual Se untaba el cuerpo El muerto Ahí estaban profetizando Es Dios Es Rey Y va a morir Esperan Dios nace Ya es una cosa Una musulmán Conquillable me dijo Primo Usted puede creer Que Dios puede nacer En un cuerpo Eso es increíble Si pensaba Bien increíble Así como nació Morir ¿Cómo Dios va a morir? O sea Nos tiene pie Ni cabeza Para la mente humana Inescrutable Lo dice el apóstol Pablo Insondable La plomada mental No hay a fondo Ahora Fíjense esto Dios es el que se revela Al hombre Esto es el principio Que podemos quitar Se le reveló ¿A quién? A los pastores A los reyes Y así fue siempre Fíjate lo que es Estoy con Lucas 10 20 Lucas 10 20 Esto dijo Jesús 21 Perdón 10 21 En aquel día mismo Tojó a Dios Ocultar esto A los sabios De este mundo A los filósofos A los intelectual A los racionalistas Y a los que son Como niños Le diste a entender Esto no quiere decir Que Dios no se revela A todos Porque la Biblia Dice en Romano 1 Que Dios se revela Primeramente A todos los seres humanos Por lo creado De manera instintiva Todos Las tribus Culturas Sociedades Imperios Creían que algún Dios Hizo el universo Todos Así que Dios Nos dio un testimonio También nos dio Otro testimonio Que es el intelecto En el sentido de El instinto Todos los seres humanos Creemos en un Dios Ahora hay un Un por ciento Creo de gente Que dice que Razonablemente Dios no puede existir Pero de manera natural Todas las culturas Generaron deidades Es imposible No convencernos De ellos Pero saben Que paso Los sabios De este mundo Se envanecieron Dice Pablo Y miren lo que dice aquí En Romano 1 19 22 Romano 1 19 22 Porque Lo que Dios Lo que de Dios Se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas Invisibles De Él Que son invisibles De Él Su eterno poder De direidad Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo que No tienen excusa Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se Se envanecieron En su razonamiento Acá está Embanecieron En su razonamiento Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y escuché ayer Leyendo un libro De que Tertuliano Tertuliano era un pagano Él decía ya Antes de Cristo Hay más verdad Sobre Dios Y hay más Una idea correcta De Él Entre la gente común Que entre los filósofos Era un pagano Y él decía La gente común Si vos te vas a hablar De Dios Te pueden decir Cosas más Coherentes Que los filósofos ¿Cómo es esto? Porque yo creé Mi hermano Algo ya entendido De ese tema De filosofar Y darte vuelta Y darte vuelta Tanto entendimiento Y por qué esto Y por qué lo otro La mente humana Está caída El orgullo Nos invade Y Dios dijo La revelación mía Será porque Yo la doy a ustedes Esto no se logra Porque un grupo De pensadores Se juntaron Y llegaron A esta conclusión Al contrario Mientras más Están ahí divagando Más se desvían De la corrección Del verdadero Dios Y esto quiero Decir Lo que dijo James Stewart Y estoy terminando Ya Pedí una placa Si me pueden colocar Para no leer Así monotonamente Si me pueden colocar De un teólogo Que dijo Algo que me impactó Realmente Dice aquí No hay acaso No hay acaso Todo un universo De significado En el hecho De que los primeros Que vieron la gloria De la venida del Señor Fueron gente ordinaria Ocupados en tareas Muy ordinarias Esto significa Esto significa Primero Que el puesto Del deber Por humilde que sea Es el lugar De la visión Y en segundo lugar Significa Que es a aquellos Que se han mantenido En las profundas Y sencillas Piedades de la vida Y que no han perdido El corazón De niño A los que se les abren Más rápidamente Las puertas Al reino ¿Qué significa esto? Déjenlo ahí En primer lugar Desde tu lugar Vos me decís Yo soy un empleado Público Gano sueldo mínimo Desde ahí Dios te puede hablar Yo no soy El pastor principal De la iglesia Soy un simple Limpiador del baño De ahí Dios te puede hablar De ahí Vos podés mirar Las cosas Y segundo Dice acá Que aquellos Que se mantienen En las profundas Piedades de la vida Se le hable Más rápidamente Las puertas Al cielo Vos querés Conocerle a Dios Lee un libro Profundo de teología Está bien Hay que estudiar Pero querés Conocerle a Dios Más rápido No lea un libro Profundo de teología Anda a bañarle A un anciano Incapacitado Anda a cuidarle A niños Desamparados Anda a abrazarle A un adicto Perdido De hecho a un puente En esas cosas Vos vas a verle Más a Dios Que en los grandes Libros de filosofía Cosa que no es virtud Ni me voy en contra Del conocimiento Profundo De la palabra De Dios De hecho El Señor Dice Escudriñe En la escritura Pero vos Le vas a encontrar A Dios En las cosas Sencillas De la vida Andate a un parque Sentate Sin apurar Y sin celular Y empezá a mirar A la gente Al papá Macándole al hijo A una pareja De novio Abrazado A una pareja Casado Discutiendo Anda mira Mira a un pajarito Mira no Parece muy romántico Lo que te digo Pero créeme Que en esas cosas Dios se puede manifestar A tu vida No es emocional Es espiritual Vamos entendiendo Gente linda ¿Qué hicieron El grupo de pastores Y de magos De oriente Luego recibí La revelación ¿Qué hicieron? Ambos Fueron A adorarle Entonces Cristo se revela ¿Qué? A través de su palabra Porque Dios habló A los magos Dios habló A los pastores Y Dios hoy nos habla A través de su palabra Y cuando oímos su palabra Como hoy estamos oyendo Entonces tenemos que discernir Y yo pregunto ¿Quién recibió En este culto En este servicio Gente por primera vez Vino tal vez La revelación De que Cristo nació Y murió Y resucitó Por nuestros pecados ¿Alguien lo recibió? Pues yo le invito A que venga a adorarlo Porque esto no es Ay qué gusto Qué gusto fue Escucharlo al pastor Me voy de vuelta Con todos Tres chistes espectaculares No Qué interesante Intelectualmente Lo que habló de Lucas No ¿Recibiste la revelación De que Cristo es tu Señor? Y sin más Yo invito Ya no más Porque tenemos Otro servicio En media hora A que aquella persona Que haya recibido La revelación Sin vergüenza Ni miedo Se pare Y venga acá Para orar con Él Y para entregarle Nuestra vida al Señor Este arriba Este abajo Este al fondo Se para y viene No importa Que sea uno Dos o diez No importa Adelante Un aplauso A esta dama Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Venga por favor Querida Venga Amén Bienvenida Joven Por favor Un aplauso A este varón Así se toma la decisión Se para Y pasa Ahí hay otra señorita Vamos a ir aplaudiendo Porque yo sé que Otra dama Con su hijo Adelante 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 Venga por favor Adelante Esas dos jóvenes Muy bien Linda Para recibir a Cristo Linda Amén 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 Alguien más Quiere hacerlo No tenga vergüenza Hace una decisión Allá viene otra señorita Por favor Un aplauso fuerte A esa dama Al caballero Que viene atrás A estos dos jóvenes Adelante Por favor Que lindo ¿Cuántos años Tenés para favor? Doce años Que linda Adelante Adelante Vengan Por favor Bienvenidos Señora Está pasando Un aplauso A la dama Por favor Adelante Señora Miren Que linda Gente Saben Que estaba Pensando ¿Cuántos años Tenés vos? Doce Evidentemente Luego la vida Le dice Que esa es La edad De la conciencia Doce Y trece Años Las mujeres Doce Los abarones Trece Ya son Hijo De la ley Ya entienden Ya Pero sabe Que me vino En mente Cuando a ustedes Les vi pasar Sin ofender A nadie Somos todos Muy jóvenes Acá Pero sabe Que me vino En mente Que cuando Un joven Recibe a Cristo Se salva Un alma Y una vida Cuando un anciano Recibe a Cristo Se salva un alma Porque a lo mejor Ya nos queda Mucho por delante Pero si a esta edad Toma una decisión No solamente Salvan su alma Sino salvan una vida Porque le quedan 60, 70, 80 años De vida Por delante Ojalá que lo lleguen Y lo pueden llegar Perfectamente a los 90 Así que es una decisión Muy importante Y también para ustedes Que son gente joven todavía No es cambiar de religión Capaz nunca más Vea tu cara En esta iglesia Y no hay problema Esta iglesia No es la salvación El mensaje que dice Pero este mensaje Vas a escuchar En muchas congregaciones Esto tiene que ver Con algo espiritual Eso es lo que quiero Que la gente entienda Podrían inclinar Sus rostros Les voy a guiar Una simple oración Y luego Si ustedes quieren Voy a Vamos a tomar Sus datos Para poder Enseñarles la Biblia Orar por su vida O lo que ustedes necesiten Díganle Señor Jesús Audiblemente Díganle Señor Jesús Hoy he entendido En mi espíritu Que tú naciste Para salvarme Y que tú moriste Y que tú resucitaste Y que con tu sangre Ramada Limpiaste mis pecados Te pido perdón Por mis pecados Y te pido Que entres En mi corazón Y seas el Señor De mi vida Renuncia a Satanás A sus obras A la incredulidad A la tristeza Y recibo Tu Espíritu Santo Y el gozo De tu salvación En el nombre De Jesús Amén Y Amén Le damos un aplauso A esta gente linda Pueden pasar por favor Gracias Amén ¿Nos podemos poner en pie Por favor? Feliz Navidad Hermanos Lleven este mensaje Para el 24 El 25 A sus mesas Llévenlo O en las redes sociales No hablen más Tamuz Ya está ya Vamos a la obra de Jesús ¿Sí? Y vamos a Predicar de Cristo Porque hay mucha gente Que necesita al Señor Así es mi hermano querido Quiero bendecirles Y nos veríamos El próximo domingo Si Dios permite ¿Sí? Acuérdense de eso Con otro culto Con todo Para poder terminar El año en bendición Amén hermanos Padre yo quiero bendecirles A mis hermanos y hermanas Que hoy han venido Hoy tu palabra Los bendigo En el nombre de Jesús Tu gracia y favor Señor Sean sobre ellos Y que esta semana De recordación De tu nacimiento Sea una semana De ganancia De almas De que la gente Señor Venga a ti Te conozca y te crea Te bendigo y te alabo Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Que el Señor le bendiga Feliz semana Feliz semana Dios le bendiga Gloria a Dios Dios le bendiga El Señor le bendiga Amén, amor, ya es feliz, es pecador, Jesús se contendrá, Jesús se contendrá, Jesús se contendrá, Jesús, Jesús, Jesús. Amén. 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 Oíd, cantar, nació el Salvador Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo entero estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos envió al Salvador Una esperanza, todo el mundo siente La luz de un nuevo día sin igual Gratitud, postrados, adorables Oíd, de lo alto de la voz Ángel, cantar, nació el Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Noche de paz Noche de amor Hoy humilde el fiel pastor Dios celestes que anuncias a Dios Gracias y gloria Siempre ha venido Por nuestro nombre de todos Por nuestro nombre de todos Por nuestro nombre de todos Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de amor Noche de amor Nosotros De paz Noche de amor En el que siempre y en el mundo we God La luz Noche de amor Amén.